Ok, queremos hablar de diferentes maneras que se pueden utilizar los porcentajes y estas preguntas que tengo aquí son las más clásicas que pueden salir en el examen. Tengo una pregunta que dice, 5 es que por ciento de 20. Otra pregunta que dice, 20 es 30 por ciento de que número. Otra pregunta que dice, que es 38 por ciento de 200. Y la última pregunta que dice, 150 por ciento de que número es 30. Ok, vamos a empezar con esta. 5 es que por ciento de 20. Una de las cosas que quiero que noten es que ninguno de estos números tiene el signo de porcentaje. Miren, este no lo tiene, este si lo tiene. Este si lo tiene, este no. Ese si, ese no. Entonces, cuando busquemos porcientos necesitamos que concentrarnos en tres cosas. El entero, la parte y los porcentajes de 100. Que vamos a mirar aquí. Aquí tengo, 5 es que por ciento de 20. ¿Cuál de estos dos es el entero? El 20. El 20. ¿Y cuál es la parte que busco? El 5. Es la parte. ¿Y cuál es el porciento? Ese es el que busco. Entonces, tengo, en una fracción, ¿el entero es el numerador o el denominador? El denominador. Es el denominador. El denominador te enseña cuántas partes se necesitan para formar el entero. ¿Verdad? Es por eso cuando tienes una fracción impropia, tienes más de un entero. Porque una fracción impropia completa un entero y puede tener más. Una fracción propia nunca le llega al entero. ¿Sí se acuerdan? Una fracción propia nunca le llega al entero. Entonces, en este caso tengo una fracción propia. Tengo 5, que es la parte sobre 20. Y busco el porcentaje. Ahí está. Ya nomás formé la fracción. Ahora necesito que de fracción irme a decimal. Y luego de decimal irme a porcentaje. Así de fácil. El entero, la parte. El entero siendo el 20. La parte siendo el 5. Y el porcentaje siendo el que busco. ¿Si lo miran? ¿Si lo miran? Entero, parte, porcentaje. Ahí está. Así de fácil vas a hacer estos problemas. Porque estos problemas que están aquí no tienen porcentajes dentro de la pregunta. Nomás dice 5 es ¿qué por ciento? De 20. ¿Ok? So, entonces. Voy a ponerle un otro color. Parte. Entero. Porcentaje. Y luego eso ya es fácil. A mí en eso ya nomás tomo la calculadora. Divido. ¿Verdad? Creo que es 25 por ciento. Sí. Nomás lo reducí. Llevaré un cuarto en mi cabeza luego. Ok. Pero ahí está. Es 25 por ciento. Este no es difícil. Lo que andas buscando aquí es el porcentaje. ¿Cómo vas a buscar el porcentaje? Haciendo la fracción. Establece fracción. Establece fracción. Ese que está aquí es una métala de resolverla. Establece la fracción. Este que está aquí es un poquito más complicado. Pero antes de que hagamos ese, vamos a mirar este. Este es más fácil. Este que está aquí dice, ¿qué es 38 por ciento de 200? ¿Qué es 38 por ciento de 200? 38 por ciento es el porcentaje de 100. ¿Verdad? El percentage. Ahí sí tengo el percentage. ¿200 es la parte que busco o es el entero? ¿Qué pensamos? En este problema que está acá, ¿qué es 38 por ciento de 200? ¿Qué es 38 por ciento de 200? Déjame explicártelo de otra manera, para que lo miren más fácil. Si yo te digo que tú tienes un billete de 100, ¿verdad? Tienes un billete de 100 contigo ahorita. Y te digo, Juana, dame 50 por ciento de ese billete. ¿Por cuánto te ando pidiendo? ¿Cuánto dinero? Tienes un billete de 100 y te digo, dame 50 por ciento de él. 50 dólares. Si tienes un billete de 200 y te ando pidiendo que me des 50 por ciento de él. ¿Cuánto me vas a dar? 100. 100. La mitad. Te ando pidiendo por la mitad. Si tienes 200 dólares y te ando pidiendo el 38 por ciento de él. Ah, entonces 200 es el entero. Y te ando pidiendo por una parte del entero. Te ando pidiendo por 38 por ciento del 200. ¿Ok? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, podemos notar que, como le dice a Juana, 50 por ciento de cada 100 es 50. Si lo haría con 200, nomás haría 38. 38 por ciento de 100 es 38. 38 más 38 es 76. Pero esa no es la manera que se hace. Hay una manera más fácil. Toma el entero. Y lo multiplicas por el por ciento. Y resulta la parte que buscas. El entero por el por ciento igual a la parte. El entero por el por ciento igual a la parte. Ya se las di. ¿Verdad? 38 más 38 era 76. Seis. Seis. Pero ahora calenlo con su calculadora. Multipliquen 200 por 38 por ciento. Es raro. Es raro. Pero déjenme explicarles algo. Cuando ustedes buscan el por ciento de un número. Multipliquen ese por ciento al entero. Ahí es todo. ¿Qué? ¿Qué? So, vamos a poner una nota. Bajo este. Porque eso sí sale en el... ¿Sí? Gracias. Cuando buscamos el porciento de un entero, multiplica el entero por el porciento que buscas. ¿Quedaría también por cien en la parte muestra? ¿Cómo? ¿En la parte quedaría por cien también? No, 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 ya en la parte ya es parte del... No, no es setenta y seis. Es setenta y seis, porque ese ya no es porciento. Ese ya, ese es, si tú tienes doscientos dolares y yo te pido por treinta y ocho porciento, esos son setenta y seis dolares. ¿Ok? Sí. Entonces, Cecilia, si lo miras, tienes un entero ahí, doscientos, buscas treinta y ocho porciento de doscientos, si multiplicas el entero por el porciento, te resulta en la parte. Este que está aquí y este que está acá son los únicos que son más o menos revolvidos. Entonces va a ser setenta y seis por ciento. No, setenta y seis. Setenta y seis. ¿Por qué porciento? Déjenme explicarles algo que Rocío y María andan experienciando. Y chance a Cecilia, pero no quiere decir. Ah, este, porcientos, porcientos operan como partes de un entero, pero ellos no existen. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo te digo Rocío, si yo te digo cincuenta por ciento, eso no vale nada. Porque no te dije cincuenta por ciento. ¿De qué? Cincuenta por ciento de tu billete de cien dólares, cincuenta. Cincuenta por ciento de tu botella de agua de dieciséis onzas, ocho onzas. Cincuenta por ciento de tu pizza, mitad de tu pizza. ¿Te fijas? Si no te digo un entero, si nomás te digo Cecilia, cincuenta por ciento, no vale nada. Sí, sabes que es mitad, pero mitad de qué. Y entonces, cuando yo te digo treinta y ocho por ciento de doscientos, yo ando hablando de que setenta y seis, el valor setenta y seis es treinta y ocho por ciento de doscientos. Ah, ok. Ah. O sea, treinta y ocho por ciento, déjame decirte de la misma manera. Cecilia, treinta y ocho por ciento. No vale nada. Porque no tiene treinta y ocho por ciento recibo. No vale nada. Ahora si te digo, Cecilia, dame treinta y ocho por ciento de tu botella de agua. No. Ahí sí, sí vale. Pero no sabes cuánto. ¿Cómo averiguarías cuánta agua te pedí? Toma tus onzas, dieciséis punto nueve onzas, multiplícalas por treinta y ocho por ciento, y te ando pidiendo esa cantidad de agua. Hazlo. Dieciséis punto nueve por treinta y ocho por ciento. Te ando pidiendo por seis punto cuatro dos dos onzas de tu agua. ¿Te fijas? Ahí está el valor. El resultado es cuánta agua te pedí. Es una manera rara de hablar. Porque en vez de decirte, Cecilia, dame seis onzas, te ando diciendo, Cecilia, dame treinta y ocho punto, no, treinta y ocho por ciento de tu agua. Pero sí puedes hablar de así. Sí puedes hablar de esa manera. Pero sería raro. Imagínate yendo a la carnicería y diciéndole al carnicero, en vez de decirle, dame dos libras de carne molida, le vas a decir, dame, le vas a mirar su bolota de carne, le vas a decir, dame tres por ciento de tu bolota de carne. Y luego el te va a mirar a Cecilia y le va a decir, Cecilia, tú quieres que pese toda esta carne para poder averiguar cuánto pesa, porque ese es el entero, ese es el entero, cuánto pesa. Y luego él va a tener que multiplicar tres por ciento para sacar cuántas libras tú quieres. Por eso el carnicero nomás dice, por favor, Cecilia, nomás dame las libras que quieres. Sí, miran, y eso es lo que anda pasando aquí, Rocío, que lo que resultó, María, no es un porcentaje, lo que resulta es el treinta y ocho por ciento, en forma del entero, ¿verdad? Como parte del entero, como parte del entero, ¿ok? Eso sería setenta y seis, sería el resultado. Miren algo, miren algo, ¿ready? La fracción setenta y seis sobre doscientos. La fracción setenta y seis sobre doscientos. Cámbianmela a decimal y luego porcentaje. No, nomás una decimal, Cecilia, no necesitas que reducirla. La puedes reducir, pero no necesitas. La fracción setenta y seis sobre doscientos. Y luego, ¿qué te salió como...? Cámbianla a decimal. Dividen setenta y seis dividido por doscientos. Igualmente. Cámbianla a porcentaje. O Cecilia. Treinta y ocho por ciento. Treinta y ocho por ciento. Es como magia, ¿verdad? Voy a comprar una gorra y un conejo. Más para mantenerlo aquí. Y cada vez que tengan un momento... Cada vez que tengan un momento que se les abren los ojos así, voy a hacerle... Todos mis videos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está María. El setenta y seis es la parte del doscientos. ¿Se la mira Rocío? Sí. El setenta y seis es la parte del doscientos. O sea, todo junto se puede expresar así. Ahí está. Está todo junto. Ok. 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 So, tenemos. Cinco es qué por ciento de veinte. ¿Y qué por ciento era? Era... Veinticinco. Veinticinco, ¿verdad? Veinticinco, ¿verdad? Cero. Veinticinco. Cero punto veinticinco. Pero luego cuando lo convirtieron salió veinticinco por ciento. Que es la misma manera que establecí esa. O sea, este tipo de problema es lo mismo que este tipo. No más que este tipo que está acá establecido, está establecido para multiplicar. Este está establecido con fracción. ¿Cómo resuelves aquel? ¿Cómo resuelves aquel? ¿Cómo resuelves aquel? Establece la multiplicación. ¿Cómo resuelves aquel? La multiplicación. La multiplicación. Este que está acá establece la fracción. La multiplicación. Este que está acá establece la multiplicación. El más divertido es este y este. Difícil. Ahí vamos. Ahí vamos. Veinte es treinta por ciento de qué número. Ok, vamos a pensar en algo por ahorita. En este que está acá, me dieron el entero, que era doscientos. Y me pidieron treinta y ocho por ciento de ese. ¿Verdad? Me pidieron la parte. ¿Sí, mira? Me dieron el entero, me dieron el por ciento y me pidieron la parte. Fácil. En este que está acá, me dieron la parte, me dieron el entero y me pidieron el por ciento. Fácil. En este que está acá, me dan la parte. Me dan el valor de esa parte, que es treinta por ciento, pero no me dan el entero. Ahí ando buscando el entero. Si lo miren, no está ahí. Dicen que la parte es veinte. Y veinte vale treinta por ciento, pero no te dan el entero. O sea, si tú tuvieras el entero.